Que yo cuando recién estaba empezando le editaba videos y le decía Oye güey puedo agarrar un clip de tu directo y le decía Si güey agarro lo simple, nada más me etiqueta Ah bueno, ya le mando mensaje y ya ni contesto ni nada A mi la que te bajé y yo No lo remataste ¿verdad? Me la robaron A la izquierda había más gente güey, ten cuidado Curando Abajo los dos Pero ¿con quién estaban peleando güey? Ninguno trae agarra ¿verdad? No aguanto, me voy a coger No, me voy a gustear más que más Pero si sabes dónde están güey es que yo no los escucho Ya no se mueve Bueno, nada más es uno güey Ah no, ya Ya se volvió a meter el otro No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto No aguanto, 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 no Bajaste a los dos Marcó dos Se quemó uno de ellos Con la molo que aventa el príncipe Lo estaba arrematando Buena we Hala Hicieron Hicieron No 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 Está abajo, ¿eh? ¿Pobre uno? Ah, sí Pobre vato Yo pensé que lo tenías ahí, güey Me robé, güey Me robé una, güey Pero no sé quién, ¿no? Ese humo kill me habrá aventado, güey Maté un... bueno, rematé, güey, pero... Watch out No lo veo Watch out Watch out Cuál la rola, no lo veo Watch out Chiqui, ese, ese, ¿qué pedo? ¿Ese era el que estaba en las casas? O de los de las casas son otros Te dijiste que el fondo había Marked a location No lo veo, ¿se habrán ido? Ah, ahí está, mira Ay, pita la verga No mames, ese, ¿qué pedo? Marked a location Marked a location Marked a location Sigue ahí en el árbol ¿Puedes marcar el árbol? Ya lo perdí de vista Watch out Watch out Bicho patinetita Cuando estás empicado Está bien chido para rushear Location No manches, pensé que era un güey Es una pinche No, 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 no Llevo a roja, güey, ese Watch out Ah, ¿ya fueron? Yo me he echado una roja al otro Pero con quién se estaban peleando No, 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 no Watch out Vamos a ver, ¿qué pedo? Que yo estoy cerrando zona Pues de rápido Por el borde Mira la carretera Ahí, güey Aquí arriba Marked a location No hay que bajar vida Hay otro arrastrándose Hay otro arrastrándose Hay otro arrastrándose Ten cuidado Ese wey te dejó un vidón No mames No mames No mames Hasta arriba verdad Si ya lo escuchaste hasta arriba A la madre me cague No mames Hola wey Pensé que estaba justo aquí en la puerta Ahora que pedo Como No manches Pero no tenía ángulo wey Lo mataron no me deja ver wey A ver wey a ver No No me muestran la otra No me muestran la que quiero No me muestran la que quiero